Mi gente, ¿cómo estamos? Yo soy Lex Aragón. Ojo, este video no es apto para fanáticos. Este video es en respuesta al exdiputado Romeo Auerbach que se la pasa atacando en redes sociales, a la abogada Tania Pastor, a los youtubers y todo aquel que se atreva a cuestionar y pedir transparencia. Pues mire que dice Romeo, la imagen de los diputados de nuevas ideas también sigue intacta. ¿Pero qué tan cierto será? Y es que mire, decirle a alguien que todo está bien cuando realmente no lo está, también es hacerle daño. Es ser un traidor, un caballo de Troya, en vez de decirle realmente lo que está mal y lo que puede hacer para mejorar y que se vuelva a tener la confianza del pueblo salvadoreño. ¿Pero qué tan cierto será entonces que la imagen de estos diputados está intacta? Vamos a ponerlo a prueba. Y miren que viendo aquí un rato las redes sociales me apareció esta publicación en Facebook de Diario El Salvador hace unos minutos. Diario El Salvador, este medio estatal, este medio propagandista, publicó una frase de Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea. Y la frase dice de la siguiente manera. Los diputados del FMLN y ARENA bloquearon el trabajo de Nayib Bukele al iniciar su primer mandato. Me llama mucho la curiosidad cómo todavía a este punto, en el 2024, ya casi para finalizar el año, los diputados continúan con la misma retórica, continúan con el mismo discurso, mencionando a ARENA y el FMLN, que curiosamente ellos dicen que son partidos irrelevantes, la chiquitinada, entre otras palabras. Y esto es cierto. Trataron de bloquear al presidente Bukele. Pero el presidente Bukele tiene el respaldo del pueblo salvadoreño, de la mayoría, es lo que dicen las encuestas. Pero, ¿qué tal de estos diputados? Vamos a ver qué piensa realmente la gente de los diputados acá en redes sociales. Vamos a leer un poco los comentarios que hay hasta el momento. Me llama mucho la curiosidad. Y mire usted, que yo no me lo estoy inventando. Son comentarios que la gente les ha dejado en su misma publicación. Vamos a comenzar y dice, Brandon Leo dice, y ahora la bancada oficial se echa zancadilla ella sola. Mientras más información nos oculten y pongan en reserva, más dudas van a surgir y menos confianza de nosotros hacia ellos. Miren, ahí está. ¿Y cuántos likes tiene esto? ¿Será que realmente esta gente es troll? ¿Será que son cuentas falsas? ¿O de verdad son salvadoreños que están expresando su sentir en los comentarios? ¿Será que es real lo que dice Romeo Auerbach? ¿Que la confianza que tiene la gente hacia los diputados está intacta? Ahora vamos a ver este otro comentario que dice, Ok, léanlo bien, del presidente, no de la población, ya que la población a este tipo le vale, simplemente es vivir a costa del pueblo y listo. Etiqueta a Ernesto Castro y dice, hablemos del megarrancho de playa que tiene allá en la libertad que antes cuando era abogado que antes cuando era abogado no poseía, le dice. Y hablemos de las casas lujosas que ha conseguido Michelle Sol, ¿qué cosas es la ministra de vivienda dándole mansiones, vamos a darle aquí más, realmente a su esposo? dice, bueno, ojalá la población no les haga el bendito nuevamente para que dejen de hacerse ricos a costa del pueblo. El aumento de salario por lo visto fue para ustedes y no para la población, pero ustedes viven bien, a quien interesa, ¿cierto? Da igual. Ahí está, señores, no me los son expresiones de la gente. Otro comentario dice, el pueblo es visto como el voto, como el generador de impuestos para que el empresario gane dinero y todos los empleados públicos se repartan sueldos a como les dé la gana. Miren, y así diferentes comentarios, incluso uno que habla bien, Juan Carlos, dice, excelente diputado Castro, el pueblo no se equivocó en apoyar a nuevas ideas y acompañar a nuestro presidente Bukele. Y luego dice Karen, pero si el presidente no les dice nada qué hacer, ustedes no hacen nada. Deberían legislar en favor de los demás necesitados, dice. Miren, dice, este a los youtubers les pide asesoría, dicho en la radio de su boca, lo escuché, 60 dandus o 60 robots a la orden del señor presidente. Si él no piensa, no se hace nada en este país. Mire que, cuál es el pensar de la gente y lo tiene claro aparentemente que si el presidente Bukele no da la orden, si el presidente Bukele no se pone a pensar en alguna mejora, en alguna nueva ley, los diputados no hacen nada porque está más que claro que se han convertido únicamente empucha botones, empulla botones. Y así está, mire, las mismas mañas de los de siempre, dice, solo con color diferente. Esto es el sentir, el pensar de la gente. Mire que dice Noé, excusas, excusas y más excusas de Ernesto Castro. Vea, ahí está. Dejen el pasado, vamos para adelante, los cantones y colonias están abandonadas, las calles, dice, y yo no me lo estoy inventando, son los comentarios que están acá que de hecho la gente le ha ido a poner a la misma publicación que posteó Diario El Salvador. Entonces, ¿será cierto que la reputación de los diputados sigue intacta o realmente la gente a este punto está decepcionada de tantas mentiras que nos hemos dado cuenta que nos han dado? No solamente los diputados, sino que incluso las alcaldías, los alcaldes son unos ineptos, es increíble el punto que hemos llegado de pagar tanto impuesto porque ahora hasta la tortillera paga impuesto, pero las obras municipales no se ven, las calles están deterioradas. Y hablando de las calles en mal estado, les recuerdo que el FODES se lo quitaron a las alcaldías porque supuestamente la DOM se iba a encargar de hacer obras municipales, de trabajar en las colonias, en los cantones, en los caseríos. Pero vamos a ver qué realmente ha pasado. Ellos en su foto de portada tienen una frase bien popular que dice el dinero alcanza cuando nadie roba. Vamos a ver cuál es la reacción de la gente a esta frase y si realmente la están aplicando. Yo estoy en los comentarios de su misma publicación. Mire la gente, dice, ni ustedes se creen eso ya, les dicen. De acuerdo, ¿y por qué dejan las obras a medias en algunas colonias y sobre todo las calles necesitan ser arregladas? Dice, ustedes con sus pasajes en construcción que duran meses. Otro ahí lanzándole las puteadas, cero, dice, ¿y por qué las calles de los municipios y cantones bien hechas? Dice, ¿no les alcanza para repararlas o ya se robaron el dinero? Y la gente también le publica las pruebas de que las calles están bien hechas leñas. Ya se dieron cuenta que tienen más Me Divierte. Miren qué interesante lo que se ha dado cuenta Ernesto Morán que en la publicación de la DOM hay más gente que se ríe de su publicación y que básicamente no les cree. Las reacciones son eso un sentir un pensar que refleja a la gente. Miren Corazones casi no hay y hay más Me Divierte porque la gente no les cree. Ahí está Miren las pruebas dice cuando le den la oportunidad a empresas pequeñas ahí se podrá cumplir pero haciendo ricos a los que son más ricos dice Alcanza solo para los que tienen más. Miren ahí está Irónico lo que ustedes dicen Son una institución inepta incoherente ineficiente no aceptan las críticas y les vale un comino la opinión del pueblo Otro dice no les alcanzó y endeudaron 10 generaciones al país Miren ahí está Ahora entiendo la razón por la cual no hay proyectos en las comunidades desde 2021 es que realmente y mira ahí están la mayoría de comentarios por no decir todos incluso les ponen pruebas de las calles en mal estado que no están haciendo nada la DOM una institución inepta lo más triste es que en el centro histórico es donde únicamente se les ve reparan una calle la destruyen y la vuelven a construir ey es que eso es pisto del pueblo ¿qué les está pasando? les quedó grande la yegua mire y ahí la gente la en su mayoría mire por la gran pu y hoy ¿por qué no alcanza? vayan a ver quién se los es que este es el malestar de la gente yo sinceramente no creo que todos ellos todos ellos sean troles es gente real manifestando su pensamiento su malestar señores mire lo que les estoy mostrando no es la publicidad que ustedes van a ver en canal 10 o en otros youtubers que únicamente les muestran lo bonito y no lo que realmente la gente piensa y nada más esto es para que esta información y los comentarios el pensar de la gente llegue allá arriba para que seamos escuchados que realmente hay muchas necesidades si realmente quitaron el FODES a las alcaldías porque iba a ser mejor entonces háganlo si hubo una reducción de alcaldes y así unificaron municipios porque iban a tener más controlados a los alcaldes entonces porque ahora no alcanza y no se ven reflejados no se ven reflejadas las obras la gente la gente opina que sería mejor darles ahora FODES o sea dinero a las alcaldías para que hagan obras directamente y ahora como ya están siendo más controlados que son que son menos los alcaldes ahora hay más control hay más fiscalización y menos riesgo de que se lo vayan a robar si entonces los que están en nuevas ideas como son la mayoría de los alcaldes seguramente son personas más honestas y no se van a huevear el dinero entonces ¿por qué no darles el dinero? darles el FODES para que haya una administración directa de las alcaldías y que ahora sí se invierta en obras municipales créame señores realmente hay mucho que hacer hay mucho que trabajar en el 2027 elijamos buenos diputados si usted quiere votar por nuevas ideas hágalo pero saquemos a este ripio a la basura prepotente aquellos que nos mienten que nos quieren seguir viendo la cara de estúpidos ya es tiempo de dejar el fanatismo político y enfocarnos en el bien del pueblo salvadoreño es más triste ver a una persona que defienda a un político que a los políticos que nos siguen mintiendo así que usted no meta las manos al fuego por nadie reitero está bien si usted quiere apoyar a nuevas ideas apóyelo pero es el momento de darnos a respetar como pueblo de hacer valer señores el derecho que tenemos como exigir no solamente de aplaudir sino que también de cuestionar de criticar y de hacerle ver en su cara lo que están haciendo mal para que al fin haya una mejora así que yo me despido de este video con una pregunta ¿será que es cierto que la reputación de los diputados está intacta y está 100 está al 10 a como lo estaba al principio de año o el año pasado o realmente la gente está manifestando el malestar y la decepción que le han causado estos tipos al pueblo ¿qué piensa usted? déjelo en su comentario yo soy Lex Aragón ahí nos estamos viendo ¿qué polis? ¿qué pój a par un